Soy Becca Duncan y esto es Los Básicos del Arte. Hoy vamos a hablar sobre Mark Rothko, uno de los máximos exponentes del expresionismo abstracto. Mark Rothko nació en 1903 como Markus Rothkowitz en Dagaflis, hoy Letonia, pero en esa época parte del Imperio Ruso. Markus creció en un contexto muy complejo. Su familia era de origen judío y en esa época los judíos eran considerados los causantes de los problemas económicos y sociales por los que atravesaba Rusia. Porque claro, ¿cómo iba a ser culpa del zar? De hecho, unos años antes de su nacimiento, a finales del siglo XIX, muchos fueron expulsados de ciudades como Moscú. La infancia de Markus estuvo entonces marcada por el miedo, a pesar de que su padre no era practicante, sino todo lo contrario, era marxista y, por lo tanto, antirreligioso. Ahora, lo interesante es que en algún momento de la infancia, Markus, su papá regresó al judaísmo ortodoxo. De manera que al pintor le tocó también tener una educación religiosa. Junto con la conciencia social del marxismo, tendría un profundo impacto en su vida y obra más adelante. Su padre y hermanos emigraron a Estados Unidos en 1910 y se asentaron en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. Markus los alcanzaría en 1913 con su madre y hermana. Por cierto, ¿saben quién también era de familia rusa y creció en Portland? Andy Warhol, de quien ya les había contado. Si no han visto ese video, den clic aquí arriba. El padre de Markus murió pocos meses después, dejando a la familia en una difícil situación económica. Como joven, al principio se acercó a una sinagoga para intentar superar su duelo, pero después de un año de guardar luto, decidió que nunca más iba a poner un pie en un templo. Para entonces, ya asentados en Estados Unidos, la gente comenzó a llamarle Mark y eventualmente cambió su apellido, haciéndolo no solo más corto, sino también, hay que decirlo, menos judío. Pues si bien la familia emigró a Estados Unidos para evitar la persecución religiosa en Rusia, también ahí había mucho antisemitismo. Desde sus primeros años en Portland, Mark demostró ser un intelectual nato, destacando como un alumno de excelencia en la preparatoria. De ahí su llegada a la pintura no fue tan directa. Tuvo una breve incursión en el ámbito de la política, involucrándose con grupos obreros y anarquistas, siendo Portland una importante bastión del sindicalismo en Estados Unidos en esa época. Además de formar mucho de su pensamiento, su contacto con estos grupos también le ayudó a perfeccionar sus habilidades de oratoria. A partir de estas experiencias, decidió que quería ser líder sindical, pero la vida lo llevó por otro camino. Después de un fugaz paso por Yale, una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, en 1923 se mudó a Nueva York. Donde consiguió trabajo en las maquilas de ropa. No lo sabía en ese momento, pero el haberse mudado a esta ciudad, cambiaría por completo su vida. Todo comenzó cuando visitó a un amigo suyo en la Liga de Estudiantes de Arte en Nueva York. Mientras lo esperaba, observó una clase de dibujo en la que los estudiantes realizaban bocetos de una modelo viva. A partir de ese momento, decidió que quería estudiar arte en la Liga, donde tomaría clase bajo la tutela de Max Weber, un pintor cubista también de origen judío y lituano, y quien sería una de sus principales influencias. Weber también había emigrado a Estados Unidos en infancia, pero después regresó a Europa, precisamente en el momento en el que estaban surgiendo los movimientos de vanguardia. El contacto que logró Rosco con esas corrientes artísticas a través de su maestro fueron fundamentales en el desarrollo de su propio lenguaje plástico. A su regreso a Estados Unidos, Weber fue uno de los primeros en introducir el cubismo a América. Así, en sus años como estudiante, Rosco vivió un momento de mucha efervescencia creativa que transformaría la historia del arte. Nueva York se estaba abriendo a todos estos nuevos movimientos artísticos, con exposiciones de artistas modernos en galerías y museos. Rosco absorbió todo lo que veía y lo incorporó a su obra. En ese momento comenzó a trabajar a la manera del expresionismo alemán, una corriente también de vanguardia que abordaba las problemáticas más oscuras de la existencia humana. Dentro de los artistas expresionistas que comenzaron a interesarle se encontraba Paul Klee, quien abordaba el uso de color de una forma mucho más vivida y arriesgada que sus contemporáneos. Poco a poco, Rosco comenzaría a desplazarse del expresionismo alemán al expresionismo abstracto. Aquí hay que decir que, a pesar de ser considerado un importante representante de esta corriente artística, él se rehusaba a ser encasillado en un movimiento o estilo. Para Rosco, su obra era una búsqueda por expresar emociones universales. Para entender esto, también es importante mencionar que el surrealismo fue otra influencia fundamental para su obra y para el expresionismo abstracto en general. Pero regresemos primero a qué es el expresionismo abstracto. Básicamente, como les dice su nombre, es una corriente de arte abstracto. Ustedes seguramente han visto alguna obra de este movimiento artístico. Además de Rosco, Jackson Pollock es otro referente muy importante y, anterior a ellos, Vasily Kandinsky. Usualmente, el inicio de este movimiento se data hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, específicamente 1946. Pero la verdad es que la abstracción era algo que ya se estaba explorando mucho antes. Por ejemplo, en la escuela de la Bauhaus de los años 20 o a través de otras corrientes de vanguardia como el cubismo o el futurismo. Y bueno, ¿qué es la abstracción en arte? Pues es cuando se prescinde o ya no se usa la forma figurativa. En otras palabras, ya no se busca representar la realidad tal cual como es, sino que se sintetiza a sus elementos más simples. El nombre expresionismo abstracto entonces combina la ausencia de realismo con la exploración de la emoción humana del expresionismo alemán. Con esta misma idea de profundizar en nuestras emociones y angustias, también se incorporaron elementos del surrealismo. como la escritura automática utilizada para penetrar en el subconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que trabajas de forma espontánea, es decir, automática, sin tratar de controlar tu flujo de conciencia y así permitir que lo que escribes o en este caso, pintas, refleje lo que está sucediendo en tu interior sin ningún filtro. En su búsqueda por expresar las emociones humanas, Rosco comenzó a alejarse de la representación realista y figurativa para hacer obras que fueran más reales en cuanto a emoción. Así, entre los años 30 y 40, su obra tuvo una transformación total y se convirtieron en piezas completamente abstractas. La intención de esta abstracción era generar una experiencia emocional inmediata y representar sentimientos puros. Hacia la década de los 50, Rosco comenzó a explorar lo que se conoce como color field painting, que se traduciría algo así como pintura de los campos de color. Y esto es por lo que es más reconocido. A través de este estilo de alguna manera recuperaba la espiritualidad que marcó su influencia y adolescencia. A diferencia de otros artistas del expresionismo abstracto como Pollock, por ejemplo, Rosco no estaba tan interesado en los aspectos físicos de la creación artística, sino en lo contemplativo. De esta manera creó un nuevo lenguaje plástico con rectángulos de colores con bordes difuminados que evocan y generan todo tipo de emociones, impactando al espectador desde su primer contacto con la obra y generando además una experiencia espiritual y mística. Tampoco fue el primero en explorar esto. Podríamos decir que ya desde 1918 y a lo largo de los años 20, el artista ruso Kazimir Malevich había experimentado con la abstracción y el color, por ejemplo, con su famosa serie Blanco sobre Blanco. Pero Rosco lo llevó a otro nivel, logrando además un sorprendente reconocimiento del público y la crítica. Pararse frente a un Rosco es sin duda una experiencia emotiva y ahí radica su éxito y su legado. Soy Beca Duncan y esto fue Los Básicos del Arte. ¿Qué opinan ustedes sobre el arte abstracto? ¿Les gusta? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. No se les olvide también dejarme sugerencias sobre otros artistas y cuadros de los que quieren saber. También recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video y activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subo un video nuevo.